¡Hey! ¡Hau! ¡Hau! ¡Muy buenas a todos! Esto es DrawfliFit y hoy traemos la review al capítulo 1010 de One Piece. Hoy, o más bien, hace dos días nació un nuevo dios llamado Zoro. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Zoro es exagerado. Es que no tiene otra palabra. Somos tanto yo como muchos otros somos fan fastboy de Zoro y es que con gran razón no ha parado de sacársela en estos últimos episodios, pero este ha sido ya el definitivo. Antes de nada, si te gusta este tipo de contenido, agradezco mucho vuestro like y sobre todo vuestra suscripción para poco a poco ir dando crecimiento al canal. Dicho esto, ¡Empecemos! Capítulo 1010 de One Piece empezó como acabó el capítulo anterior viendo como Big Mom estaba cayendo al mar y vemos que prácticamente está Big Mom pidiendo ayuda y demás. Hay como una desesperada hasta el punto que vemos a Kaido diciéndole a Zoro Zoro bueno, que a Zoro de Piratas suelta a Prometheus mientras dice que Linlin es patética que siempre necesita ayuda y demás. Justamente lo que es Kaido frente al cuerpo de Luffy que estaba eso prácticamente derrotado tras el pedazo de mazazo que recibió en el capítulo anterior. y de pronto vemos que Kaido va a atacar a Zoro porque Zoro estaba cortando a Prometheus que no lo dejaba ir a por Big Mom. y es cuando de repente Lau salva a Zoro con su típico Rum y Shambles intercambiando rojos de lugar salva a Zoro Lau le mete le mete lo que es un un shupto en plan un disparo en todo el cuello lo que se ha caído mientras Zoro es salvado en ese momento pero que pasa que justo es cuando Prometheus acaba salvándose acaba escapando junto a Napoleón vemos que Lau recibe un mazazo y acaba mandado a tomar por culo por el piñazo de Kaido y justo Zoro dice ¿qué estás haciendo Trafalgar? el Prometheus la llama esta se ha ido y va a salvar a Big Mom y dice eso no es problema porque lo más importante es que no muramos ninguno de nosotros ahí cambiamos lo que es la escena y vemos como justamente Prometheus salva a Lil Lil a Big Mom super contenta en plan te quiero Prometheus muchas gracias esto y lo otro y que pasa con el útil de Zeus que siempre la está liando y empieza a discutir sobre eso y es cuando Prometheus le como cambia la cara de su típica cara de mamá a su típica cara más bien buena y dice mamá necesito pedirte un favor esto es la primera cosa importante a comentar porque tiene pinta de que ya sea por Prometheus o por generar por Big Mom van a planear algo y liarla eso segurísimo de ahí justamente vemos que Kid y Killer dicen que se ocuparan ellos de Big Mom y que se dejen a ellos y vemos como salen las copeteados vemos como plan Kid lo que es Killer lleva como detrás de sí un montonazo de escombros metálicos supuestamente seguramente para montar un megazord de esos suyos y cogerán y se ocuparan ellos supuestamente ellos dos de Big Mom a ver yo creo que frenarla un poco podrán frenarla un poco pero hacerle frente como tal no la verdad es que no porque teniendo en cuenta que que lo que es hemos visto lo que es a Kid atacar prácticamente lo que es a a Kaido y no le ha hecho gran cosa no creo que la haga mucho tampoco lo que es a Lilith frenarla si hacerle daño como tal no creo de ahí dicho esto vemos como eso estaban lo que es Lau y Zoro que a veces habían bueno Zoro salgado del golpe de Kaido pero Lau había pillado cuando justamente vemos a Kid y a Killer que llegan como lo que es al espigón o la parte última de Onigashima para ver dónde está secundada de Big Mom y se queda lo que es mirando al cielo como que se están formando unas nubes bastante chungas y resulta ser para algo que va a ser a posteriori que vemos como Kaido va lo que es a atacar a a los Supernovas pero se empieza con lo que es a cachandear de Luffy comentando de que mira mirar aquí a sombrero de paja que está de nuevo inconsciente reventado pero no deja de mirar le voy a sacar los ojos o le voy a pisar la cabeza o le voy a pisar el arrancar el corazón empieza a soltar así porquerías a las que coge y Zorro suiza capitán coge y dice eh Kaido ese es mi capitán pero las palabras anteriormente le había dicho a Lau eh Torao este será mi último ataque si no consigo hacer gran cosa o si no consigo lo que es acabar con él te dejo el resto previamente Lau había visto en plan y había pensado no me extrañaría de que este hombre en plan que estaba refiriéndose a Zoro tuviese después del ataque recibido de los dos yonkos todos los huesos rotos pues ya se estaba viendo que Zoro estaba bastante pero muy 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 reventado y con 200 plan sangre como que estaba ya en sus últimas y dicho esto justamente le dice que está en su límite y que va a ser su último ataque de ahí justo como bien decía vemos que que lo que es Zoro dice este será mi último ataque y dice he caído ese es mi capitán vemos como pone Haki en sus brazos y empieza a invocar lo que hacía hace un montón de tiempo que teníamos que era el Hitorium no Santorium Ashura montar Ashura Kaido se sorprende va a coger y atacar a Zoro pero ese momento es mucho más rápido y le mete el Ashura le vea un corte de locos a Kaido que le raja lo que es todo el pecho vemos que le hace le hace daño porque le hace mucho daño vemos que tira sangre por la boca y demás y es cuando Zoro cae o está a punto lo que prácticamente de caer evitándose y esperaba al menos derribarte con este ataque mientras Kaido dice dos cosas importantes una la más importante de todas que sorprendido y dice no puede ser este moboso también tiene Haki el rey cosa que Zoro se sorprende y de que de que estás hablando yo solo esperaba coger y derribarte con este ataque y Kaido le le responde en plan no me vas a derribar pero si que me vas a dejar una buena cicatriz y con esto tienes que tener más que suficiente a la que justamente te vas a decir eso Zoro cae queda tumbado en el suelo y lo que es Lau le dice que si se levanta y demás cosa que no puede Lau va a intentar salvarlo y justamente Kaido dice ni siquiera intentes salvarlo y de repente mete un thunder un ataque eléctrico con su maza que justamente sería lo que estaba preparando antes con estas nubes con las que se quedó viendo Kit y recién un castañazo eléctrico por parte de Kaido que deja lo que es a los dos supernovas tocados cosa que después Kaido justamente menciona es una pena que no hubieseis aliado a mi porque con vosotros hubiese conquistado el mundo dicho esto de repente se escucha alguna voz diciendo aliarnos a ti en plan eso nunca justamente Kaido se sorprende al escuchar esa voz y detrás suyo vemos un pequeño cuerpo delgadito pero con mucha presencia y fuerza que es la de nuestro capitán Monkey de Luffy se levanta Luffy y madre mía del señor la que se viene porque justamente viene la explicación de Luffy diciendo ya entendí porque la primera vez que me pegaste con tu mazo me hizo tanto daño recubres con Haki el rey tu ataque ¿verdad? al que cual Kaido se empieza a descojonar y dice esto solo lo pueden hacer ciertos personajes fuertes y es cuando Luffy confirma ahora te voy a patear a 100% el culo y ya sabemos cuando Luffy dice eso otra cosa no pero cosa que dice así cosa que cumple y tal cual vemos que Kaido va a pegar un mazazo Luffy lo esquiva pega una vuelta desaparece y de repente para con su pie la maza de Kaido sin tocarlo por lo que hay un un choque de haki del rey brutal brutal al estilo en plan el papi Shiro Hige y Roger que pondré la imagen por aquí como aquella aquel choque entre espada y alabarda que no se llegaron a tocar pues exactamente igual pero bueno en este caso con una sandalia con el pie de la sandalia y la maza de Kaido de ahí vemos que Luffy se impulsa y con justamente con haki de armadura y con chispas negras en plan de esto de haki del rey le piga un puñetazo en la boca del estomago ha caído sin tocarlo que prácticamente se ve como que que está como a a medio metro por lo menos de su cuerpo y le piga una andida en el abdomen que vamos que lo tira lo tira para atrás se ve que le está haciendo pero realmente daño ha caído plan caído sorprendido de repente a los ojos y le piga otro otro gancho para arriba que lo revienta y lo deja y lo deja seco en el suelo justamente eso antes de estos golpes estaba eso Luffy recordando las palabras de Geogoro que como tenía que controlar el haki que lo que es realmente el haki despierta toda su fuerza en momentos de peligro que siempre hemos hemos escuchado lo que es a la serie y justo después de este golpe acaba caído lo que es en el suelo reventado tras estas cuestiones de Luffy Luffy dice en plan los samurais son nuestros amigos y de chicos en plan haciéndose a lo que es a lao y Zoro ir abajo que de esto ya me ocupo yo que a partir de ahora voy a patearle el culo a caído dejarme a mi el resto en plan con su típica pose de superseguridad y dices tu madre de dios del amor hermoso que barbaridad le dio una somanta malos ha caído pero es que es que es una locura y sobre todo pensar que esto lo ha hecho realmente Luffy en forma base lo ha hecho básicamente en su forma base y con su haki ya está es en plan si entra si entra el gear second o sobre todo si entra el gear fourth atacando así es que le va a ver un palizón a caído pero que va a ser una barbaridad es que va a ser una locura yo creo que que si pelea como está peleando ahora con el gear fourth caído no le dura en plan le puede dar pelea pero es que cada hostia que le pegue lo va a reventar pero es que lo va a reventar vamos este capítulo ha sido de locos ha sido que estoy deseando que sea el año que viene básicamente para ver este capítulo animado porque este capítulo animado va a ser una puta locura pero exagerado dejadme en los comentarios si tenéis tantas ganas como yo de ver este capítulo animado y sobre todo que os pareció este capítulo porque me ha parecido una barbaridad y yo solo digo que Luffy en el gear fourth y atacando con Jaquiel rey este va a ser la acumula va a ser la acumula va a ser la acumula no se como como sea lo que es el capítulo siguiente yo ahora mismo lo que creo ante todo se tiene que acumular en plan Luffy digo Luffy lo que es Telafargar y Zoro están muy tocados sobre todo Zoro Zoro está reventadísimo para que Zoro diga estoy en mi límite tiene que estar hecho una mierda a nivel dios no se yo si lo curará Lau pero lo que tengo más tengo más duda es que lo cure más bien más que Lau Marco y que Marco en plan con sus llamas y tal lo lo regenere lo regenere y lo cure a Zoro al menos temporalmente para que coja y le batalla a un bicho gordo plan porque hemos visto que Zoro le ha dado bastante caña caído entonces claramente tiene fuerza de sobra o muy 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 nivelada contra la primera calamidad de caído en este caso con King por lo que creo que que al final Zoro se puede hacer cargo de King ya sabemos que estaba Marco frente a Queen y King pero que se las estaba apañando para controlar a los dos pero no se lo estaba derrotando como tal por lo que creo que que al final si que va a haber un King Zoro y le va a dar pal pelo al King pero pero vamos si Zoro se recupera si Marco lo cura o o Lau lo cura pero tengo más claro de que va a ser Marco el que lo cure le va a dar la turn a King que se va mear pero claramente pero claramente y luego veremos con quien se va Lau porque claro también ahora ha quedado este personaje libre ahora lo que es cuadrar con quien con quien va a ir Lau o puede ser que cojan otra cosa que estoy pensando ese hecho que que estén Zoro Zoro y Zoro versus King Marco Marco Queen y Lau este ahí también rollo punto de apoyo para ir intercambiándolos haciendo alguna movida y que cojan y se ventilen a las dos cabalidades entre los tres tan rápido así que también pues sería su opción o eso o que coja y Lau sea un apoyo con otros muy guaran para cargarse a tobiropos que también sería otra opción porque si no es que necesita Lau necesita alguien tocho alguien tocho para pelear así que eso tengo mucha curiosidad y mucho hype por el próximo capítulo que por desgracia como bien sabemos descansa el manga por lo que será dentro de dos semanas esa es la real mierda por lo que nada es una putada porque es una putada pero hay que esperar hay que esperar si te ha gustado el vídeo déjalo un like que yo lo vea suscribes al canal para más contenido como este y dicho esto como siempre digo no sé si más pero siempre mejor nos vemos en la próxima así que te subo un corredo chao